hola muy buenas cómo están bienvenidos a canal paz mundial mi nombre es lucas hoy es el 11 de julio del 2024 dos días después del día de la independencia argentina de la supuesta soberanía que tiene este país que realmente siempre este país traicionó a su pueblo traiciona a su pueblo traiciona a su gente las hace vivir en condiciones indignas para un país tan grande rico y próspero como la argentina gobierno tras gobierno partido que sea da todo lo mismo la corrupción la malversación de fondos inseguridad los negociados el nepotismo la hipocresía la tomadura de pelo la falta de justicia todo se repite nada cambia peronismo anti peronismo da igual todos los gobiernos estafan al pueblo argentino todos los gobiernos le sacan la paz al pueblo argentino y lo mismo está pasando en otras partes del mundo donde como predije hace más de 10 años iba a haber inflación en todo el mundo la criminalidad o la inseguridad iba a subir en casi todo el mundo la inflación iba a subir en todo el mundo las los dos bloques que iban a dividirse en mundos están enfrentando en una guerra mundial que prácticamente estamos en el inicio en el comienzo de todo lo que es esto donde se prepara la logística la táctica la estrategia los aliados y tenemos guerras en curso y mientras tanto en argentina la gente que pensó que mi ley le iba a solucionar las cosas no compró todos los espejitos de colores de una persona que no es honesta que sólo tiene un culto a la personalidad y un ego muy grande que lo metieron hay grandes empresarios como ya lo mostré en vídeos anteriores y ahora te voy a decir porque el gobierno de mi ley no está haciendo pie económicamente financieramente la inflación se le está yendo al carajo y tenemos un presidente que vive una realidad paralela y que siempre vive culpando de los errores del gobierno pasado y si vos ibas a culpar al gobierno pasado de todo te hubieras quedado en tu casa ya estamos cansados de que vengan los peronistas culpen a macri vengan los de mi ley culpen a los peronistas y así un ciclo que se repite y se repite mientras el oficialismo el antioficialismo sólo se rotan el estado para con los gobiernos lucrar con el estado sea quien sea y a vos hacerte la vida imposible a vos y a vos a mí a todos los argentinos que no merecemos tener este tipo de país o sí porque los políticos es un reflejo de nuestra sociedad y nuestra sociedad bueno está perdiendo la educación perdió los morales pierde la cultura pierde todo todo está en detrimento en una civilización que está en detrimento y bueno acá voy a pasar a compartir noticias lo que yo decía que mi ley era lo único que les quedaba a este gobierno de la brecha del dólar la brecha del dólar se dispara el dólar blue se dispara la inflación se va a seguir disparando y todas las mentiras de mi ley de que o si no hubo aumento de una semana del cero por ciento de inflación mentira esa misma semana a mí el pan me subió todo sigue subiendo la carne sigue subiendo el pollo sigue subiendo las bebidas siguen subiendo las galletitas los yogures la fruta nada baja todo mentira todo mentira de este gobierno toda una gran mentira y nunca va a parar con aumentos de prepagas con aumentos de tarifas con aumento del dólar blue todo va a seguir subiendo y va a seguir subiendo y es la gran mentira a este gobierno como las anteriores de que te defienden a vos y que les interesa la democracia y la nación argentina y su pueblo no les interesas en lo absoluto en absoluto en lo absoluto por eso la población tiene que ser inteligente empezar a hacer leyes ciudadanas a juntar firmas a ponerse realmente a buscar soluciones por fuera de salir a la calle a pelearnos entre nosotros que no está solucionando las cosas salir y generar más polarización más violencia no está solucionando nada de nada de nada de nada de nada está bien salir organizadamente con un objetivo pero si hay propuestas atrás si hay ideas ideas y bases podemos tener todos un letrado como yo tengo mil ideas como hacer que los políticos tengan que hacer cursos para poder ser servidores públicos y electos hacer que las elecciones dejen de existir y que todo sea por sorteo así no existe más estas propagandas políticas este despilfarro y cualquier ciudadano puede llegar a ser electo un servidor electo aunque es por sorteo y yo no sería más por electo por sorteo como debería ser poner una plataforma para que las empresas las pymes los comerciantes todos pongan el costo de sus productos realmente hacer que la carga impositiva baje así sumas a toda la masa que no paga impuestos o evade impuestos a que pague impuestos y hacer con esto es una mejor redistribución de los mismos hacer que se transparente transparente todos los procesos de producción de las empresas que se tengan que estremear además del costo hacer que se acabe el secretismo político que todas las reuniones que hagan tengan que ser estremeadas que no puedan juntarse más en privado políticos con empresarios y que se le oculte la verdad de la gente todo eso tiene que ser cosa del pasado y mucho más y también se tiene que crear una moneda que transforma el dinero de las personas el tiempo de las personas en dinero una criptomonedas que por cada hora que pasa te da un toque ni si vos estudiaste da más y si trabajaste de amasia sin sentido a las personas que hagan las cosas bien y otra idea después pasa lo mismo a las personas jurídicas que serían empresas estados naciones organizaciones y se crea una economía de suma positiva pero no a esta gente sólo interesa empobrecer sólo interesa dividir sólo le interesa conquistar formar parte de guerras políticas y ahora argentina parte de una guerra entre los bloques de la otan y aliado contra rusia china y aliados y así está la argentina peor que nunca peor que nunca no hay nadie que por lo menos diga ser un político que venga y estabilice la situación las cosas siguen estando peor que nunca no importa quién está en el poder siempre vos el ciudadano común el ciudadano de la pie la sociedad civil es la que paga con su sudor con su sangre con su sufrimiento la vida de lujo de las mafias que dominan el mundo y que nos evitan llegar a una utopía y que nos acercan más a chocarnos con el gran filtro una gran barrera que lleva que a que la civilización se pueda autodestruir eso es lo que nos estamos jugando pero la sociedad pareciera ser que ya está tan detrimentada se detrimento tanto el razonamiento la plática el pensamiento crítico el entendimiento la moral todo se detrimento que parecemos unos salvajes con tecnología eso es lo que es esta humanidad salvajes con tecnología que no pueden manejar y bueno después de toda esta perorata y este ranteo o esta queja que estoy haciendo acá vemos como el dólar volvió a escalar marcando un nuevo récord nominal y cerró a 1465 pesos y también lo mismo pasa con el euro blue que sigue aumentando y la brecha se sigue disparando y el señor milley que decía qué la inflación de este mes va a estar por debajo del 5% que el mes pasado no aumentó la comida es todo humo todo mentira la inflación sigue y sigue y sigue y sigue y todo lo que te dice milley es mentira como los anteriores y 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 así y así y así me mienten y se se cagan en vos en tus derechos que no existen prácticamente en la democracia que es una ilusión que es algo que, esta democracia es una corporatocracia, no existen las democracias, las corporaciones son las que manejan las agendas políticas y las que utilizan la corrupción de que los políticos utilizan el congreso para vender las leyes, para cobrar por las cosas, para venderse al peor postor y nosotros pensamos que con nuestro voto en una urna alguna vez van a cambiar las cosas y eso es una falacia, eso es una mentira, no va a cambiar nada porque la democracia ya está provertida, la democracia nunca llegó a ser democracia, la democracia fue una ilusión más, un espejito de color más que le mentieron a la gente, igual que las naciones, el nacionalismo, el patriotismo, la independencia, no existen las naciones, no existen las naciones, son un verso, existen las corporaciones, las corporaciones y los grandes capitales que son los que manejan, manejan y reparten y se quedan la torta y te dan las sobras a vos, como un cliente que pierde todos los derechos como consumidor, como un trabajador que pierde todos los derechos como trabajador y como un humano que jamás va a tener los derechos humanos garantidos porque estamos dominados por mafiosos, mafiosos que se ponen en los puestos de poder una y otra vez y hasta que no se pongan tésicos físicos, cursos, se terminen las elecciones de esta forma y empiecen a hacerse sorteos que la gente no pueda volver a hacer, ocupar un puesto y ahí destrabar todo esto con todas las medidas que ya les dije estas ideas, pero bueno, a la gente que gobierna no le interesa aportar ideas que mejoren tu vida no porque eso no es rentable para ellos, eso no es rentable para las mafias y entonces así estamos entonces, el señor Milley que dice que en junio va a estar abajo del 5% de inflación, mentira, todas mentiras de Milley Milley creó una inflación del 444% proyectada para este año, si bien él dice que evitó 17.000% de inflación, eso es puro humo, no existe están solo en su mente para venderte este ajuste atroz que ha hecho y que después de tanto ajuste uno diría, bueno, si tienen razón y frenan la diferencia la diferencia cambiaria, la brecha, dejan que las cosas se estabilicen en vez de aumentar todo como lo están haciendo pero no, no, nada sirve, nada sirve, el dólar sube, el euro sube, las cuotas de las prepagas en agosto suben la medicina sigue subiendo después de todo lo que subieron, siguen subiendo, casi un 8% en un mes en agosto y después otro 8% en septiembre o en octubre o un 10 y así, todo sigue subiendo mientras los sueldos no van a subir las jubilaciones no van a subir, el trabajo que hace, estamos en recesión, todo se complica, la gente vive de mal humor que estamos haciendo, ah no, pero Argentina, tenemos tres copas del mundo, ah pero vamos a campeón de América yo disfruto el fútbol, hasta ahí, pero eso jamás me da una alegría, a mí personalmente, no me da una alegría no me pone contento que Argentina sea campeón del mundo, es un detalle, es un detalle, me da lo mismo yo prefiero que la comida esté a un precio accesible en un país que produce comida que la educación en el país que radicó el analfabetismo en Latinoamérica vuelva a ser puntera que la ciencia, la innovación tecnológica sea puntera, que la justicia funcione pero no, nos conformamos con una copa que solo están felices los jugadores que las ganaron y que compiten y que ellos se rompen el toro nosotros no tenemos que estar contentos por esas cosas, porque no nos modifican nada la vida son detalles boludos, son detalles insignificantes al lado de todo lo que está pasando en el mundo pero bueno, pan y circo, lo que hacían los romanos, lo que decía Maquiavelo, se sigue haciendo hasta el día de hoy y las personas no quieren trascender, no quieren evolucionar sus sesgos, no quieren evolucionar su odio no quieren evolucionar las cosas para trascender el odio y que no haya tanto odio trascender la mentira y que se hable más con verdad, con un diálogo, con entendimiento ¿por qué? porque estamos en situaciones críticas y si no evolucionamos ahora si no dominamos toda nuestra naturaleza y la seguimos mejorando todo va a estar perdido, todo, no solo en Argentina toda esta civilización está al borde del colapso y a nadie parece importarle realmente a nadie parece importarle realmente entonces, solo el kilo de pan aumenta un 5% desde el lunes 15, o sea en 4 días va a salir 2.500 pesos el kilo de pan en Argentina país que producía trigo por montón qué vergüenza, qué vergüenza inflación en junio, el primer rebote con mi ley mediciones privadas lo estiman por arriba del 5% a raíz del impacto del aumento de las tarifas en los servicios públicos y todo el dólar, que se está separando va a seguir trayendo inflación y todo lo que va a seguir subiendo los servicios y todo lo que suben las preparadas y todo, se va a seguir trasladando la inflación porque mi ley no arregló nada de hecho no arreglará nada y no y solo hará las cosas aún peor aún peor remarcación y aceleración de los precios de alimentos y bebidas la primera semana de julio registró un alza de productos esenciales que indicaría el índice inflacionario 1.8% en la primera semana de julio ah no, que estuvimos una semana 0% de aumento en los productos mentira, ¿dónde? todo mentira lo que dice mi ley el presidente mi ley aseguró que esta noche que estamos terminando con inflación y que la caída del riesgo país predice para adelante un rebote de la economía al disestar en la escena anual de la fundación libertad donde también realizó una fuerte crítica a la herencia recibida de las economías que reprueban si siempre lo mismo si los anteriores eran malos y para qué te postulaste si te vas a vivir quejando de los anteriores y después vas a generar más inflación que ellos pero claro, es la excusa mientras ustedes se hacen, se llenan los bolsillos en la última semana la inflación de alimentos fue del 0% algo que no se lograba hace 30 años mentira, esa semana de mayo a mí me subieron los precios de la comida o de junio y siempre suben los precios es todo mentira es todo mentira que no hay inflación en los precios de los alimentos y ese 0% falso se está viendo que es todo un fraude carnes y gaseosas suben cada vez más de precios comerciales te culpan un impuesto por falta de control en los costos ya les dije, quieren controlar los costos creen una plataforma donde las personas que tienen empresas productores, todo, todo el que se pone ahí y pone por qué llegan a ese costo sus productos que se le dé una bonificación bajándole ciertos impuestos entonces, el cliente sabe por qué se llega a ese precio final cuando eso se ayuda a saber dónde estamos parados en el tema de los costos de las grandes empresas y no solo eso se ayuda a que el que no elige subir esos por qué llega a esos costos bueno, este está ocultando algo no le compro y así logramos que realmente alguna vez la demanda logre equilibrar este mercado que es otro mito que no pasa porque no hay libre mercado en el mundo eso es otro mito como la democracia el libre mercado nunca existió y así como estamos nunca va a existir porque nos vamos a autodestruir antes como especie pero bueno los precios de los alimentos aumentaron casi 70% desde que asumió mi ley casi 70% en 7 meses imagínate si sigue así en 4 años en cuánto van a terminar los precios él va a traer ese 17.000% si sigue así porque es totalmente mentira que puedan hacer cualquier cosa porque solo les interesa robar generar, hacer timbas hacer negocios con sus amigos con lo que los pusieron ahí y es todo un verso y la gente cantando libertad como si tuviera libertad que es la libertad en este mundo no tenés ni idea de lo que es tener libertad tenemos alguna amplia si tenés suerte variedad de elecciones entre una u otra pero total libertad el libre albedrío es algo que no existe son conceptos que no se llegan a realizar en la práctica pero bueno como la baja de la inflación de mi ley la baja de la inflación de mi ley subiendo todo el tiempo el dólar haciendo promesas haciendo amenazas de que si no le suben si no le firman sus leyes iba a subir el dólar le firmaron igual sus leyes y el dólar se fue al carajo lo único que habían logrado achicar la brecha a este gobierno ya se le fue el carajo entonces no le queda nada y este gobierno no sé si va a resistir sus cuatro años porque si todos los precios van a seguir aumentando todo el tiempo más todo lo que ya subieron la gente se va a cansar y se va a ir todo el carajo y todos los que dicen que aún bancan a mi ley esperemos a ver si esto sigue así si no cambia nada y si yo no tengo que comerme mis palabras que ya digo y repito si mi ley cambia las cosas con este equipo y hacen las cosas bien y revierten la situación yo los saldré a decir y a comerme mis palabras y si veo que mi ley hace las cosas bien hasta lo vuelvo a votar pero eso no va a pasar sé que no va a pasar con todos los gobiernos digo lo mismo Alberto, Macri, Cristina que si hagan las cosas bien yo lo voy a salir a decir y los voy a votar pero nunca lo hacen y yo por ende siempre anulo mi voto o ni siquiera voy a votar así de simple pero que se creen que son que nos van a tomar el pelo todo el tiempo que esta gente es la que gobierna el país y así piensan que vamos a ir adelante con este señor y este que se llenó de plata con Macri que hizo desaparecer mucha de la plata que le pidió al FMI que solo hace negociados y timbas y está lleno de empresas con amigos que sacan el know-how del Estado y los clientes del Estado y después los llevan al privado para hacer sus negocitos para manejar la carne para poner a todo lo que es la gente de roca en el poder y que se creen con toda la infraestructura de la energía y así sucesivamente todos los negociados que yo te mostré en otros videos anteriores entonces acá le dan la peor noticia a Milley de que eso que decía que iba a haber poca inflación que no estamos en una economía de no sé qué que dijo bla 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 Milley mentira va a haber más inflación del 5% más y siempre tratan de tapar los números para mí la inflación es más grande pero no tenemos los datos reales es más grande es más grande de lo que anuncian seguro pero bueno del 5.6 ya están anunciando ahí y Milley dijo de un 5 y seguramente puedan llegar al 6 o al 7 porque es lo que está pasando es lo que está pasando es lo que está pasando entonces no podemos confiar en ninguno de estos en ninguna persona que vos le des tu voto o se puede confiar lamentablemente si la sociedad no empieza a utilizar las herramientas de hacer leyes ciudadanas de juntar firmas para oponerse a todas las leyes que están mal en usar las redes sociales para expresarte y pedir coherencia para marcarle a los líderes los mal que están haciendo las cosas ya no va a haber nada que hacer más tarde cada vez el tiempo se nos achica más y depende de todos nosotros reaccionar a tiempo yo sé que no estoy haciendo todo el trabajo que debería para levantar la voz y para llamar a una acción pacífica y llamar a acciones pragmáticas que logren cambios en la realidad pero si no hablamos los temas si no razonamos si no bajamos los decibeles si no buscamos realmente escucharnos entendernos ver cuáles son los problemas y solucionarnos como civil que para mí es eso no hay democracia hay una corporatocracia los que están en el poder responden solo a esas corporaciones y le mienten al pueblo y una y otra vez y ahí y usan el estado para vender leyes a favor de todos los que apoyan las campañas de los que son presidentes ya di muchas ideas en este video durante 10 años de cómo cambiar las cosas y se las tiro ahí como semillas semillas que de tiro 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 pero lamentablemente tirar semillas pareciera ser que el suelo está totalmente radioactivo infértil y nunca van a crecer estas ideas porque la población aún sigue más interesada en ser campeón del mundo que en buscar que tu país funcione correctamente con funcionarios públicos y electos que sean respetables que puedan hacer las cosas bien y para eso hay que hacer una gran gran reforma y con esto me despido muchas gracias por tu tiempo yo me voy de acá vos haces lo que quieras hasta la próxima paz vamos a ver